Música Gracias Ahorita hablamos anoche, el flaco tiene el teléfono Me anda a mandar un teléfono ¿Puedo hacer una foto con usted? Secretario, ¿me deja tomarme una foto con usted? Gracias secretario Tienen todo un apoyo, eh Ahorita vienen los noces Y acá están las ramas de ahorita de la luz De los partidos informadores Díganme, lo estamos, ya me dices ¿Eh? Sí, permiso Señor, por lo que bien está allá arriba Un ojito tecnológico de Veracruz, por favor Un ojito tecnológico de Veracruz Música Música